Para cuando él se da cuenta que alguien está poniendo malos comentarios, él habla por teléfono a la que maneja a la bruja Avilés y de volada le avientan al grupo de fans para que les contesten y se agarran a pelear contra la persona que lo está atacando. De hecho, también ya les dije, Freddy tiene páginas, páginas falsas de las cuales él mismo les contesta a las personas que le ponen comentarios que a él no le parecen y muchas veces nomás están dando su opinión y él te dice malas palabras en los comentarios. Una de esas se llama Kevin Ortiz, Kevin Ortiz y tiene la carita del Chavo del Ocho, otra se llama Alexander Torres, ese es Freddy también, ok, para que miren, nomás vayan y miren videos de él donde esas personas se están comentando para que vean cómo él usa esas páginas falsas para decirte malas palabras y contestarte. Yo no, yo soy neutral, yo si algo no me parece y te contesto, te contesto con mi perfil y no te ofendo, ¿sí me explico? Y el cebollazo, Yasmín, y chula, este, la neta, la neta, estoy pensando mucho si voy a tirar un cebollazo, ahora sí voy a tirar un cebollazo bien fuerte, si lo hago hace más tarde y grabado, pero estoy pensándolo, porque ahorita acabo de cerrar un trato con una franquicia de restaurantes muy importante. Este, y entonces, este, no quiero que después de haberme sentado con tan importante persona en la mesa, me cancele mi contrato porque mire que ando afiliado con esa familia problemática. Entonces, yo prefiero, yo prefiero asegurar primero mi pum, 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 este, y comenzar mi trabajo con esta franquicia de restaurantes para, antes de tirar cebollazos, esta se la voy a perdonar a las judas, pero si sigue, sí, ya me voy a defender. Si de verdad me tengo que defender, me voy a defender, valenciar mi nombre, mi gente, lo único que sí les puedo decir, porque esto no es cebollazo en grande edad, pero yo iba a tirar un súper cebollazo, iba a tirar un súper cebollazo, que a Alfredo le iba a dar vergüenza andar hasta en la misma calle. Este, lo que sí les puedo decir de que el otro día salió diciendo que pagó impuestos. Yo fui con él cuando hizo sus impuestos, yo fui con él ahí en Modesto. Se los hizo una señora, saludos a la doña, que es muy buena persona, y el señor Alfredo Torres solamente reportó cuatro mil dólares, así que pagó impuestos por cuatro mil dólares, cuando esos cuatro mil, ese hijo de la panza, en dos días ya los gana. Entonces, imagínense cuánto dinero nos reportó. Entonces, es lo que les estoy diciendo. Este, él me trató de que porque uno habla nomás porque tiene boca, yo nomás les digo, mi gente, yo les digo, mi gente, hay cosas, hay personas que tú puedes decir, pues, no traen nada. O muchos de ustedes que no les gusta lo que él hace, no traen nada, no traen nada. Está bien, esa es tu opinión, no traen nada. Lo que yo sé de Freddy, y es cuestiones, si ustedes me quieren creer a mí, esa persona es una mala persona. No es de que estoy diciendo que es quien no tiene talento, no. Estamos hablando de unas personas que no debieron haber nacido. ¿Me explico? Personas que contaminan al mundo. Que, 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 es malo. Malo, simplemente, malo. Y del más alto nivel, del más alto nivel, ¿ok, mi gente? Todo lo que les puedo decir, si ustedes quieren confiar en mi palabra. Toda la gente se dejó llevar por el gran amigo, el rey de alto mando, José Torres. Saludos al viejón. De que, obviamente, él es muy querido por toda la gente. Yo también lo aprecio mucho porque, gracias a él, estoy teniendo esta oportunidad aquí en redes sociales. Porque, a través de él, el señor Alfredo se hizo famoso y luego yo. Este, pero como es tan buena persona el compa José, el rey de alto mando, es tan buena persona que todos pensaron que Alfredo es lo mismo. Y no, 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 no es, no es eso, no, no es lo mismo. Alfredo es malo, 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 malo. Él, él, yo creo que va a quedar como Andrés García, este, solo, porque él no va a poder mantenerse en una relación. Este, yo pienso que él peligra si se casan, si llega a tener un amorío. Él, 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 su propia seguridad de él peligra porque va a terminar en la cárcel. Porque él piensa que todas las mujeres son como él y él puede llegar hasta los golpes, mi hija, con mujeres. Es todo lo que les puedo decir. Este, entonces, él, él es una muy mala persona. Yo rescaté a, en alguna ocasión y ese es el cebollazo que iba a tirar, ese es el cebollazo que iba a tirar y lo voy a pensar en tirarlo, pero lo voy a hacer monetizado, porque aquí no estoy monetizando. Pero yo llegué a rescatar a, a una mujer de, 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 de Alfredo, ¿eh? Yo la llegué a rescatar y él la iba a dejar tirada. Ahora, entonces, este, si no haya sido por mí, yo no sé qué haya pasado con esa muchacha. Y, 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 y es la mera neta, la mera neta, miren, por mi madre, se los juro que yo rescaté a esa muchacha de, de Alfredo. Si no haya sido por mí, la haya dejado tirada del viejón allá abandonada. Entonces, este, les digo que Alfredo es una mala persona, es malo, ¿ok? Tengan mucho cuidado con ese hombre. Y, y sí, a mí, si a mí algo me llega a pasar, es, es Alfredo. Este, pero no tengo miedo, no tengo miedo porque yo también ya tomé mis precauciones. Si a mí algo me llega a pasar, pues, con la tijera que él corte y tú también vas a cortar la mía. ¿Ok? Este, pero, pero, así, así somos, mi gente, ni modo, ni modo. Estamos en Estados Unidos y, gracias a Dios, aquí sí hay leyes y él piensa que siguen a Patzingán. Aquí él va a terminar en la cárcel si, 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 si sigue con esos pensamientos. No siempre se va a poder cuidar. Manuel Mesa, quiero trabajar con, o sea, no mames, güey. Uh, la neta que no, viejón. La neta que no, viejón. La neta, te lo juro, te lo juro, es que no. ¿Qué voy a hacer yo con José? ¿Lo mismo que con, con Alfredo? Chales. Chales, mis respetos para el viejón. Mis respetos. Pero no, yo ya, yo ya estoy en otro nivel, yo ya no puedo hacer eso. Él no ocupa publicidad. Yo, con los artistas que ando, ya nomás los ando promoviendo, viejón. We support you, my friend, Onions. José Cruz, saludos, viejón. ¿Desde cuándo tienes tú que no pagas taxes? Uh, pues yo creo que desde el año pasado, porque pues apenas me va a tocar pagar otra vez. ¿Qué pasa si a mí me matan por la neta? Para eso se necesita vivir. Ah, es obvio que no, 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 no. Si yo, gracias a Dios, yo tengo documentos. Oh, sí, el juda no anda de nada, yo sé que no. Échale de cebolla al Valentín. Échale ganas de cebollita al Matita Moreno. Y de hecho quiero contactar a esa chava. No le quiero dar el nombre de esa muchacha, pero yo le decía a Teresa. ¿Se acuerdan? O sea, yo en unos cuantos videos. John, la Teresa. El juda se enamoró de esa mujer. Y andaba loco por ella. Una ocasión me quería hasta golpear a mí el juda por ella. Porque según pensaba que yo le estaba echando los perros a ella. Y porque ella me defendió de que miró como me hablaba el juda. Miró como me estaba hablando y le dije. Oye, ese es tu pilar, es tu mano derecha. ¿Por qué le hablas así? ¿Qué? ¿Te lo estás concuñando o qué? Cebolla, si ella me deja por tu culpa, mañana te saco de la casa. Ay, cebolla, hijo de la fuerza. Les digo. ¿Por qué tú no deberías estar escondiendo tu mamá? ¿Por qué no le das la cara de mi mamá? Sí, tengo ganas de contactar a esa muchacha. Si yo la saco en un en vivo a ella, se le acaba la carrera. A ver. El secreto número de socialidad es que cuando aparezco las personas que están aquí adentro. ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste con la cara de mi tía? Dios, gris. ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? ¿Qué piste? Ay, ay, ay. Yo no sé por qué leo puros malos comentarios. Que me cuelgo de la fama de Grupo Sin Prejuicio cuando yo soy más famoso que Grupo Sin Prejuicio. ¡Ja, ja! Ya me envíe las manos. ¡Apágate, araña! Ni que dijera de... Miren, inclusive, Alfredo Torres es más famoso que yo, pero no más popular. Ahorita, gracias a Dios, estoy en mi momento. Y eso sí le puedo asegurar. A mí Grupo Sin Prejuicio no me llega ni a los talones. Miren nomás cuántas personas, gracias a Dios, están conectadas. Fíjense cuántas personas se le conectan cuando hacen en vivo los grupos Sin Prejuicio. O sea, ¿cómo no estoy con...? Al contrario, le estoy dando fama yo a ellos. ¿Cómo ven, mi gente? Sánchez Ramiro, Gabigair Rangel, saludos. Emanuel Vargas está en vivo la basura. No, 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 no le des promoción ahorita. Compañero, Emanuel Vargas no le des promoción porque luego la gente se cambia para allá. ¡Ahorita lo vamos a despelucar al corriente!